Trajimos a un grupo de niños, son nueve niños que han venido a la redacción de la prensa gráfica y están viviendo una experiencia nueva. Ellos van a ser periodistas por un día. Los pequeñines recorrieron los pasillos de la redacción, en donde periodistas, fotógrafos, diseñadores y jefes de información les explicaron un poco acerca de su trabajo. Al finalizar el recorrido, a cada niño se le asignó un tema, el cual desarrollaron con mucha creatividad. Algunos de ellos entrevistaron a personajes destacados, para tener toda la experiencia de entrevistar a una fuente informativa. Uno de los invitados fue el mediocentrista Tomás Granito, del Club Deportivo FAS. A mí, teniendo ciudadano, me hubiese encantado tener una experiencia así, preguntándole a un jugador profesionalmente, ciertas preguntas que tengo, cosas que uno siente cuando juegan al fútbol y ellos sienten cosas que yo también sentía, jugando a este deporte cuando tenía su edad. Además de hablar sobre la trayectoria de Granito en el deporte, los niños aprovecharon para aprender algunos trucos con el balón. También platicaron con Ileana Valiente, representante de la Fundación Cuatro Patas, y Olivia, una perrita que brinda terapia asicida a niños con discapacidad. En este caso de trabajo que están haciendo los niños con Prensita, me encanta, porque también podemos compartir, yo no solo les cuento mi experiencia y respondo sus preguntas, sino que también utilizo pequeñas cápsulas que van educándolos a ellos, en la manera de tener un perro, cómo cuidar un ser vivo. La experiencia fue toda una aventura y los mini reporteros estrella la disfrutaron al máximo. De parte de todo el equipo de Prensita, les deseamos un feliz día del niño.